Bueno, pues los implantes no solamente sirven para aumentar pecho, también son antiestrés. Como veis, podemos estar un ratito aquí con el implante después de un día duro de trabajo y mirad, es una herramienta súper útil. Bueno, hoy en serio, os voy a hablar de una cosa que se llama líquido, ¿vale? Seroma. Además, últimamente con el tema de los implantes rugosos he hablado mucho de seroma. El seroma no es nada más que la existencia de líquido entre lo que es la cubierta del implante, entre el implante y el tejido de la persona, el tejido mamario. Y habitualmente, cuando hacemos una cirugía, la cápsula, la cápsula del implante, que es la cicatriz que se forma alrededor del implante, está pegada o adherida al implante. Más o menos pegada, porque depende de la superficie del implante, el contacto no tiene que ser tampoco una adhesión real. Entonces, en algunos casos, ¿qué pasa? Que se puede producir líquido entre la prótesis y el tejido. Es más común cuando el implante es rugoso, porque el implante es rugoso con el tiempo, con el movimiento, puede irritar un poco la superficie del tejido mamario, al igual, por ejemplo, que una rozadura de zapato y producir líquido. Y la causa más frecuente de líquido normalmente es traumática. O sea, moviéndome o durmiendo boca abajo, pues un día aparece una mama, pam, hinchada. Y generalmente es con prótesis rugosa, prótesis texturada. En esos casos, habitualmente, pues se aspira el líquido y con un tratamiento conservador, sujetador deportivo, a veces corticoides, se soluciona y no tenemos que hacer nada más. El único problema es que como la prótesis rugosa ya ha perdido la adherencia, es decir, ya no está adherida a la cápsula porque se ha desprendido y tenemos líquido, a veces lo que ocurre es que este líquido, que es muy rico en proteínas, crea una doble cápsula. Es decir, tenemos la cápsula original y otra cápsula más encima de la superficie del implante, que hace que ese implante parezca más duro. Es como una contractura capsular, se hace más rígido, molesta más y eso se debe a las proteínas de ese seroma. Entonces, al final, tienes que acabar operando. En los últimos tiempos, en los últimos años, hay una condición que es muy infrecuente, muy rara, pero a la cual se ha habido también muchas noticias un poco demasiado aparatosas, pero aunque real, que es la presencia de un linfoma en un tipo de prótesis rugosa. Es algo extraordinariamente raro, pero que también clínicamente cursa con seroma, con líquido. ¿Esto qué quiere decir? Lo primero es que cuando una mujer tiene la sensación de que tiene líquido en el pecho, de repente un pecho que estaba normal, ha aumentado de tamaño, tiene que ir a su cirujano. Lo segundo es que ese líquido sabe extraer y sabe analizar. ¿Para qué? Pues para analizar la presencia de que no haya una infección o que sea un linfoma, que es algo extraordinario. Es decir, lo más habitual, el 90% por lo menos de los toros seromas que yo he visto aquí en la consulta, son traumáticos, ¿vale? Así que se ha de analizar y luego se ha de tratar. Si el seroma desaparece por sí solo, se aspira y la mama está blanda y no pasa nada, no pasa nada, ya está. Pero si el seroma vuelve a aparecer después de un tratamiento y volvemos a tenerlo, o la mama se va endureciendo, no habrá más remedio que recuperar, ¿vale? Y habrá que reintervenir y hacer como cuando hacemos una contractura o hacemos una rotura, que es quitar el implante, cambiarlo y también eliminar esa cápsula que se ha formado. Es decir, tenemos que volver a hacer todo de nuevo para que vuelva a cicatrizar de manera normal. En cualquier caso, la presencia de seromas es muy rara, muy rara. No es más allá de un 4 o 5% a medio o largo plazo. No hay que preocuparse y pensar, ostras, ya tengo un cáncer. Lo que hay que hacer es, primero de todo, pensar que la mayor parte del caso es un seroma sin importancia, pero esto no exime tener que ir al cirujano y evaluarlo y hacerse una ecografía y las pruebas que sean necesarias.